Un día como hoy, 27 de junio, pero en el año 1880, nace Helen Keller, escritora, activista y oradora estadounidense. Nació en Alabama, en Estados Unidos. Una fiebre en febrero del año 1882 la dejó sorda, muda e invidente. Tenía 19 meses de edad. Con la ayuda de su institutriz, Ann Sullivan, aprendió a leer y a comunicarse con los demás. Ann Sullivan fue su profesora personal y amiga de toda la vida. En otoño de 1900, entró a la Universidad de Rockville. Y el 28 de junio de 1904, se graduó siendo la primera persona sorda, muda y ciega en obtener un título universitario. Helen y Ann, durante años, dieron conferencias motivacionales por todo el mundo sobre su vida. Ella contaba su historia en el lenguaje de los sordomudos y el discurso era interpretado por Ann Sullivan. Creó asociaciones, una en Estados Unidos y otra internacional, para apoyar a sordos y a ciegos. Ambas existen. En el año 1964, Helen fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto premio para personas civiles, otorgada por el presidente Lyndon B. Johnson.